Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Miguel Ángel, el yerbatero, y estamos en su segmento favorito, las recomendaciones naturales. Todas las bondades de la madre naturaleza aquí a su disposición. Hoy con un tema muy especial, porque vamos a hablar sobre el amigo sol. Ese sol que nos llena de vida, a la vez también nos trae problemas a nuestra piel. Y como estamos en el verano, y seguramente muchos de ustedes han ido a la playa, han ido a disfrutar, a pasear, a estar al aire libre, entonces el sol también nos trae y nos causa ciertos estragos. Entonces en el día de hoy vamos a hablar de ciertos elementos que son las frutas y verduras que nos van a ayudar a fortalecer nuestra piel desde momentos antes de usted tener ese impacto con el sol. Así que presten mucha atención porque estos son los elementos que vamos a estar utilizando el día de hoy. La naranja que contiene vitamina C, igual manera el limón, el vital líquido que es el agua, la zanahoria que nos da vitamina D y también tenemos el amigo aquí que hizo popular la cómica Popeye y el marino que es la espinaca, que la podemos encontrar fácilmente en los supermercados y también la albahaca. ¿Qué vamos a hacer con ello? Presten mucha atención porque ya les voy a explicar cuáles son las indicaciones. Previamente les estaba hablando sobre la albahaca, estas hojitas que tradicionalmente nosotros podemos conseguir así todavía frescas en los supermercados y también de manera deshidratada en los sobres. Ambas puede servirle a usted, así que presten mucha atención cuando las compres deshidratadas que en el sobre la hoja molida todavía se vea de color verde, quiere decir que le va a funcionar. Cuando está marrón, deséchelo, ya no tiene propiedades. Entonces ¿qué vamos a hacer? Simplemente en agua caliente usted echa las hojitas y partecitas del tallo de la albahaca y ella va a soltar esa mistura y le va a ayudar a usted a limpiar y a nutrir su sangre. Teniendo en cuenta que la espinaca nos va a dar a nosotros el hierro, que es lo que aporta la fuerza que nos hablaba Popeye que le decía anteriormente, el hierro es vital para nuestra sangre y así nutrir también y fortalecer la piel. También tenemos lo que es la zanahoria, que nosotros podríamos consumirla así a través de ensaladas cocidas, como también en ensaladas crudas. Es decir, si usted hace unos palitos de zanahoria y usted le aplica, digamos un ejemplo el limón, usted puede tener un mecato ahí, quiere decir un pasabocas natural que a su vez le está dando nutrientes especiales para nuestra piel. Así que ya lo sabe. El jugo que tradicionalmente lo preparamos y que usted puede enriquecer ya sea mezclándolo con el jugo de naranja o con gotas de limón. Sencillamente usted prepara su jugo de zanahoria, el zumo de zanahoria, le aplica limón y ese toque cítrico le va a dar a usted ese jugo delicioso que usted puede conseguir. Y recuerde, evitemos consumir tantas sodas. Vamos a tomar jugos naturales, preferiblemente si usted lo prepara en su casa. Recuerde el vital líquido, el agua. Si usted toma agua durante todos los días y permanece hidratado, la piel va a poder pelear contra esos rayos que son últimamente inclementes. Si usted puede, cúbrase, aplíquese bloqueadores y esto le va a ayudar a que no sufra quemaduras bastante serias. Jugo de naranja durante el día quiere decir que todo lo que hemos hablado anteriormente usted lo puede consumir desde la mañana hasta la noche en el orden que usted lo desee porque son parte de nuestra naturaleza y que debemos utilizar todos los días. Así que ya lo saben mis hermanos, estas fueron las recomendaciones de Miguel Ángel El Yerbatero y hasta un nuevo programa. Mientras los dejo ahí con mis amigos en la mejor cocina de Panamá en la cocina de ají.